Hablamos con Juan Luis en Mena, ya sabéis que está de aniversario, como las bodaitas que duraban tres días, pues yo creo que es el aniversario también muy completo, 35 años para celebrar a los grandes como lo está haciendo, el propietario de la agencia de Milenio, que tantos años también en esa empresa. Buenas tardes ya, una vez más te voy a dar la enhorabuena porque en esta ocasión, también con este almuerzo en Ergamona, es un sitio muy emblemático, imagino con muchos clientes y amigos. Sí, hoy como teníamos previsto, hoy lo que hacemos es agradecer y reconocer a nuestros clientes, evidentemente hemos invitado solo a los más antiguos, a los más longevos, pero en representación de todos les agradecemos y les reconocemos la confianza y el apoyo que nos han dado en estos 35 años. Igualmente lo vamos a hacer con nuestros amigos colaboradores y profesionales y también con las compañías de seguro. Y para nosotros, evidentemente, para mí es un orgullo poder dar este agradecimiento a todos en nuestro 35 aniversario, que son muchos años ya. Sí, realmente fue un desayuno muy exitoso, dado pues a la cantidad de personas que te siguieron, porque era una charla muy interesante, porque hay que protegerse y de eso se trataba, ¿no? Sí, nosotros siguiendo nuestra línea de atacar temas profesionales, creo que hay un hueco importante en la responsabilidad civil de los administradores y directivos y por eso lo hicimos, porque creo que cada día ya se reclama más, se va más a los juzgados y evidentemente encima de todo lo que tenemos, los que tomamos decisiones y firmamos documentos en las empresas, pues que encima no nos juguemos nuestro patrimonio. Ese ha sido un acto de los que hemos tenido, otro ha sido un torneo de pádel que hemos terminado hace una semana y media y hoy pues damos este colofón a esta primera parte del año con nuestro 35 aniversario y para nosotros, pues evidentemente mirar atrás a las cosas que hemos hecho bien, pues nos servirán para que en el futuro podamos seguir haciendo cosas bien. Ya está la segunda generación de esta sociedad, mi hijo David, que está por ahí también y bueno, pues esperemos que sepamos entre todos aguantar esta crisis, que bueno, que hay que echarle mucha paciencia, mucha inventiva, igual que todos vosotros, pero creemos que si lo hacemos bien, si tenemos análisis, si estamos constantemente mirando mercados, yo creo que entonces tendremos posibilidades de salir. Sí, bueno, y hemos visto llegar ya a Manuel Carreña y también esperar, la cabeza está confirmada. Sí, también, aunque tiene un día bastante completo, con plenos y con cosas, pero ha dicho que sí, que se va a pasar y que va a estar con nosotros por lo menos un ratito, cosa que yo agradezco, sé cómo funcionan esas cosas y es difícil, pero yo creo que es un momento importante. Hoy yo quiero destacar que no celebramos solo 35 años de nosotros, sino que a los clientes, a las empresas que hoy están aquí representadas, creo que son una parte importante y una parte lanza de lo que es la economía local, la economía de Marbella y de San Pedro. Por tanto, también hay que pensar en que cuando se habla de economía, se habla de empleo, se habla de futuro empresarial y se habla de la estabilidad de un país que entre todos tendremos también, evidentemente, el gobierno y todo, y todos, pues tendremos que ir buscando, porque es necesario. Señor Mena, muchas felicidades por estos 35 años, que sean muchísimos, muchísimos más que lo veamos, realmente usted es un profesional y todo su equipo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias por estar como siempre con nosotros aquí, espero que disfrutéis de este almuerzo y de este acto, que es un acto para todos. Muchas gracias. Saludamos con David Díaz, representación del Ayuntamiento, que lleva a la zona de San Pedro, y bueno, porque me gustaría saludarlo en primer lugar. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. Realmente que tenéis mucho trabajo con esto de los distritos, que lleváis concretamente todo, ¿no? Bueno, la verdad que es una nueva época que se abre para la ciudad de Marbella y de San Pedro específicamente, con el tema de los distritos, y con mucha ilusión. Yo creo que es una prueba de que creo que va a ser un proyecto que puede llegar a muy buenos resultados y la verdad que estamos apostando mucho por ello. Y es verdad, es un trabajo arduo, pero yo creo que va a tener sus frutos, que es lo importante, que el ciudadano esté contento. Hoy hablando con Juan Luis Menas, hablaba mucho de proteger al empresario. ¿Cómo ves el mundo empresarial en San Pedro? Hombre, yo te lo digo porque mi familia somos empresarios, venimos de una familia que hemos apostado y somos de San Pedro y vivimos de las empresas que hemos tenido en San Pedro y seguimos teniendo. Y la verdad que en esta época de crisis está bastante tocado, pero sí es un momento de proteger, como bien habrá dicho Juan Luis, es un momento de apostar por los inversores, por los empresarios, que son al final los que generan la economía, los que generan empleo y los que hacen que una ciudad como San Pedro y Marbella pueda seguir creciendo. Muchas gracias. Nada a ti. Hablamos con David Menas, que bueno, pues como lo decías, su padre que ha tomado también la rienda muy fuerte, porque es joven, con muchas ganas de trabajar, está licenciado, ha tenido sus estudios y bueno, lo está haciendo muy bien, su padre ha puesto plena confianza en él y realmente yo creo que él lo lleva también en la sangre, y cosas que se llevan en la sangre, y uno lo ha vivido de chico, ¿cómo está? Sí, claro, un negocio familiar, bueno, evidentemente desde pequeño, incluso antes de terminar los estudios, yo ya estaba en cierto modo dentro de la empresa y bueno, y toda la experiencia que recojo de ya 35 años, que es lo que celebramos hoy, pues bueno, es algo, es un legado importante y bueno, y estar a la altura de también los importantes clientes que tenemos en la costa y seguir dándose buen servicio que hemos dado siempre, que nos ha caracterizado. Yo llevo algunos años ya trabajando con lo seguro y dando información y asesorando. Sí, prácticamente ocho años y la clave es esa, como indicas, el asesoramiento, el asesoramiento es fundamental, es decir, huimos de líneas directas, de bancos, que prácticamente ven el seguro como una imposición y nosotros nos centramos mucho en empresas, en asesorar y en hacer un buen tratamiento luego a posterior del siniestro, que es la parte donde damos nuestro buen servicio. Pues ha encontrado muchos desastres de personas que es verdad, que muchas veces no se lee la letra pequeña y entonces, bueno, por eso siempre es importante irse a una asesoría, alguien que nos asesore y que lea esa letra pequeña por nosotros. Claro, nosotros la ventaja es que diseñamos nuestros propios productos, nuestras propias pólizas y bueno, ya chequeamos de antemano esa letra pequeña para que no sea perjudicial o gravosa para el cliente a la hora del siniestro, o sea que eso ya trae un trabajo previo y luego ya hacer un poquito el traje a medida en función de las necesidades del cliente, pero bueno, es nuestra labor. Durante todo el tiempo, bueno, que ya no es que se hable de crisis, porque se está saliendo de ella y los pronósticos son muy buenos, pero ¿cuáles son las mayores preocupaciones? ¿Qué se refiere más a un señor o una señora que monte una empresa o asegurar nuestras casas? ¿Cuáles son los mayores retos? Bueno, nosotros vamos muy de la mano de todo el sector empresarial, que si el sector empresarial va bien, evidentemente los particulares, los empleados, los trabajadores y este paro que nos oprime, pues irá a menos, irá mejor toda la situación. Y bueno, de la mano de los empresarios, pues ayudarle a ajustar sus costes, a mejorar todos los servicios a nivel de seguro. Y bueno, esperemos que ellos redunden, que la sociedad y que en esta crisis, pues al menos nos deje y que la costa tiene una capacidad de recuperación muy fuerte y que se vea, esperemos en los próximos meses, años. Hola al empresario que hace un trabajo muy duro y tiene que estar cubiertas las espaldas. Pues ya lo vemos aquí a David, de tal palo, tal astilla. De verdad, enhorabuena por estos 35 años de andadura y a ti lo que te queda, ¿no? Sí, a mí me queda bastante, pero bueno, con fuerza y estando preparado, pues espero hacerlo y estar al nivel. A ti también le queda, que ya han dicho que hasta los 67 no se pueden jubilar y es muy joven. Yo quiero que siga a mi lado y nos ayude, porque bueno, la experiencia es importante. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Chau. Chau. ¡Au! 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 ¡DJI! ¡Au! 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 Pues hablamos con uno de los homenajeados hoy, por nuestro querido Juan Luis Mena, y es claro, alguien que queremos mucho, es Antonio Guerrero, con su concesionario, tantos metros ahí en el polígono, que hoy por hoy es casi un lujo, tener ese concesionario que tiene hoy por hoy, y que lo ha mantenido, lo ha conservado en todos los tiempos. Quiero darte la enhorabuena, saber que te apreciamos muchísimo, y que nos alegra mucho de que tengas ese reconocimiento. Gracias, la verdad que es un placer para mí, que se reconozca, y para mi grupo de empresas, este homenaje por parte de Juan Luis Mena, y nosotros lo que queríamos hacer un poco aquí, los homenajeados, quiere decir, las personas, empresas que hemos tenido la atención por su parte, de que nos den esta placa, de agradecer a Juan Luis Mena personalmente, y en nombre de mis compañeros que hemos tenido este detalle, del detalle que ha tenido con nosotros, porque la verdad que son muchos años, yo prácticamente llevo, pues de los 35 que él lleva, yo llevo 30 años trabajando con él, es una correduría ejemplar, siempre del lado de su cliente, y la verdad que queríamos hacerle un homenaje, no hemos traído placa, pero como si se lo entregásemos, y para cuando él vea estas imágenes, le queremos agradecer en mi nombre, y yo en representación de todas las empresas, que hemos sido premiadas, gracias Juan Luis, te lo mereces, eres una gran empresa de seguro, gracias. Creo que mejor placa que la que se entrega con el corazón, de corazón a corazón, de verdad, enhorabuena una vez más, y gracias por tus palabras, que creo que, bueno, pues cuando la vea Juan Luis, le va a gustar mucho. Venga, gracias a vosotros, gracias, gracias. Hablamos con Antonio Romero, que es, digamos, el director, manager Gamonal, y el sucesor de su padre, que lo hacen requete bien, y muchos años con este negocio, y bueno, pues yo me imagino que el éxito es la profesionalidad, pero mejor que no lo digan, la profesionalidad y la gastronomía que tienen tan buena, porque hemos comido hoy de lujo. Buenas tardes, Antonio, estabas muy ocupado, no hemos podido hablar contigo hasta ahora, pero que me alegro mucho de poderte saludar él, personalmente. Y muchas gracias a vosotros por venir aquí y compartir este día tan importante para Juan Luis, que es de nuestra familia, y le damos las gracias también a él por confiar en nosotros por un día tan especial para él, que le preparemos la comida. Bueno, una comida buenísima, tenemos que decir, tanto la carne como el pescado, pero es que antes, cuando nos citaban a las dos, habéis dado ahí unos aperitivos, un coste de bienvenida a todos los invitados, pero buenísimo, y luego esto que te entra por el ojo, ¿no? ¿Qué habéis preparado? Vamos a hacer mención a los aperitivos que habéis preparado al principio, y luego por los platos principales. Pues hemos preparado de entrada una pilpirrana de pulpo muy buena, después unos montaditos de salmón, otros montaditos también de salsa de caramales, también hemos preparado unos pinchitos mixtos de cordero y de pollo, que los prepara mi hermano muy bien, también hemos tenido, que tú, por cierto, no las has probado, unas almóndigas que tú esas no las has probado. Eso no llego yo cuando estaba yo. Porque tú estabas con tus entrevistas ocupadas, entonces ya ha pasado y ya no. Bueno, me las ponen en un tape que me las llevo. Eso está hecho, eso no te preocupes. Y también una porra, también que las has probado, ¿no? Sí, es muy buenísima. Y después, pues, para cuando hemos llegado aquí a la mesa, hemos preparado una vieira con verdurita, y de segundo podemos darle entrecó al carbón o una dorada a la espalda. Y de postre, un postre que hace mi hermano muy bueno, que tiene mucho éxito, que es el postre de tres chocolates, que espero que te haya gustado. Me ha encantado. Te voy a decir que siempre, aunque está muy llena, porque hemos comido muchísimo, que tú dices, bueno, pues realmente que ha sido el pescado, ha sido como dos pescados, no era uno. Es que todo era exageradamente voluminoso. Y tú dices, no tengo más ganas, pero siempre no sé qué pasa con el dulce, que es como que el paladar, las glándulas gustativas, te dice, algo dulce, pues venga, le dejas un sitio ahí para lo dulce, ¿no? Y era un chocolate, pero con varias texturas y varios sabores, que estaba, de verdad, felicidades a tu hermano, vamos a decir, el nombre de Che. Mi hermano Francisco, que es un especialista, que hace muchos cursos, nos cuesta el dinero. Francisco, de verdad, buenísimo, enhorabuena. Y nada, y aquí estamos para cuando queráis venir, estamos abiertos aquí a que probéis nuestro restaurante pronto. También os quiero decir que para el 15 de mayo, que ya avisaremos, vamos a inaugurar una terraza de verano, que tenemos mucha expectativa en ello y hemos invertido bastante dinero para que sea una de las terrazas más importantes de Marbella este verano. Claro que sí, el sitio es perfecto para cualquier evento, porque si hablamos ahora de las que lleven las comuniones, o las bodas, que hace buena época, o en invierno, que a mí me encanta esta chimeneita, que hemos hecho aquí algunos reportajitos en la chimenea, que esto es inolvidable, no se olvida nunca, pero ahora en esta época que tenés aquí también unos jardines preciosos para cualquier evento así de sociedad, bodas, comuniones, o un cumpleaños o algo, pues ejército es lo ideal. Sí, cada vez estamos dando más eventos, tenemos bastantes bodas, muchas comuniones, y pues poco a poco, y sufriendo mucho en estos tiempos que corren, pues toda la familia unida, poquito a poco, un poquito aquí, un poquito de allí, pues vamos para adelante y estamos muy contentos, también trabajando mucho. Sí, es verdad, Antonio, pero la verdad es que siempre que venimos aquí es como la canción, que no nos falte de nada, que no, que no, y aquí nunca nos falta de nada. Soy un equipo fantástico, enhorabuena, habéis atendido a los medios, igual que los clientes, los invitados de MENA hoy, pero que aunque no sea esta velada, en cualquier otra, nos habéis atendido siempre divinamente, te lo quiero agradecer personalmente, a ti y a tu familia, a María, a tu padre, a todos, al Che, a Francisco, a todos, porque realmente siempre os portáis fenomenal con los medios, y enhorabuena por la trayectoria, y que os vaya muy bien este verano, toda la temporada, todas las temporadas. Pues muchas gracias a usted. Bueno, pues ahora quiero agradecerle a Salvador, que nos ha estado atendiendo durante toda la comida, las copas, todo, ha tenido realmente una atención fantástica, como lo hacen siempre, porque aquí son muy profesionales, pero quería darles yo las gracias personalmente, y a todo el equipo de Gamonal, porque realmente son magníficos. Así que de verdad, Salvador, muchísimas gracias por la atención que habéis tenido durante toda la comida, y siempre, no solamente hoy, pero siempre que venimos, realmente un equipo maravilloso. Muchas gracias, Salvador. Pues gracias a vosotros por venir, para eso estamos aquí, para eso llevamos tantos años en este asunto. Yo tengo que hacer una pregunta, esto de ser tan profesional, y realmente atender bien al público, y saber uno lo que tiene que hacer en cada momento, ¿esto se aprende o uno nace ya con esa condición? Bueno, hay que traer algo, hay que traer algo dentro que te atraiga, pero también se hace, claro, se hace, con los años se llega a todos lados. Bueno, igual se aprende eso, a dar un servicio, pero el agrado con el que se acerca uno al cliente, que ya es un amigo, eso se nace, ¿no? Hombre, hay cosas que hay que traer algo, hay que traer algo para que se perfeccione eso durante la carrera, pero sí, sí, claro que sí, hay que traer algo. Y luego ha visto, que tiene una capacidad de memoria fantástica, porque aquí, por ejemplo, una mesa que éramos más de lo que era una mesa, porque nos hemos ido adaptando y acoblando, creo que éramos 12 mesas de 8, de 10, no sé, pero aquí éramos más, ¿no? Y cada uno tiene una cosa, y tal. Esto, tú ya tienes una redentiva que te vas acordando, no hace falta ni apuntado, tú ya te acuerdas de todo. Hay que apuntar, hay que apuntar, porque ya el tiempo pasa para todos también, ¿eh? Hay que apuntar, claro, siempre hay que ir sobre, con el guión. Sí, pero te acuerdas, por ejemplo, un cliente que viene asiduo y que sabe lo que le gusta, ya tú no preguntas, tú ya dices, eh, le gusta esto y tal, y yo le traigo... Eso queda en la retina ya, sí, sí, eso queda grabado y sí, sí, esas cosas se quedan. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí? Pues aquí, ahora llevo dos años, pero antes había estado cuatro años más. Y es un equipo fantástico, lleváis todo muy bien y todo divino. Sí, sí, plan familiar. Es una rovina, pues muchas gracias, enhorabuena, porque eres un gran profesional y te lo quería agradecer por su vida. Pues muchas gracias, yo os lo agradezco a vosotros y que vengan muchas como estas. Bueno, pues aquí habéis visto qué ambiente tan agradable, del mundo empresarial de San Pedro, hemos hablado con amigos, con los dueños del restaurante, vamos a hablar ahora con otro empresario, con Pepe Romero, y bueno, fíjate que también regenta un restaurante en la playa, pero vemos qué amistad, mira, aquí lo vemos también con Antonio, con Antonio Romero, que soy familia, ¿no? Además, ¿no? Antonio, sí, familia. Hombre, es que aquí amistad no hay, aquí somos familia, somos una familia horror, somos una familia muestra, y no sé el por qué, pero que como el abuelo de este se parecía totalmente a mi padre, pues siempre le tenía un cariño, un cariño muy especial de todos los romeros, ¿eh? A ellos. Y después, otro cariño más especial, porque hay que darse cuenta, él y el hermano, cómo han apostado por esto, y el padre está aquí, pero no hace nada. Pasa igual que yo en mi restaurante, yo tampoco hago nada, lo llevo en ellos, pero han tenido dos pares de esos, de coger y decir, papá, vamos a llevar al restaurante, el otro se ha metido en la cocina, a esos cursos, de todos los cursos que tiene que hacer, sigue haciendo cursos, tiene una cocina que es impresionante, además con muchos detalles, una cocina de auto muy buena, muy buena, y una cocina normal, de la tradicional también. Y este, con esa alegría que tiene, el mariconazo este, que se lleva para adelante a todos los clientes, pues eso es lo que hacen. ¿Las clientas también? No, las clientas no, las clientas no. Eso dice ahora en el micro, vamos. Pero eso se lo ha en privado. De verdad que le tengo un cariño muy grande a todos ellos, de verdad. Y ahí la madre, ahí metía en la cocina. El che de cocina, el hermano me dice, que nos está costando el dinero, que nos está costando el dinero todos los cursos que estamos pagando. Pero, aunque le cuesta los cursos, es rentable, y además, el padre hoy me ha estado hablando, esta mañana, aquí cuando llegamos, me ha estado hablando de lo orgulloso que está de los dos hijos que tiene. Esto también es verdad. Pero tú eres padre, ¿cómo se le, cómo se conciencia a los hijos de amar la profesión, de que la sigan adelante, como padre, que sé que son tus hijos también, lo que están, has delegado en ello, ¿cómo se, como padre, cómo se le conciencia a los hijos amar el negocio familiar? Primero, que si tú comienzas a tener un negocio desde chico, pues yo a los 20 años puse mi primer negocio de la hostelería, y que después tus hijos sigan con ese mismo negocio, es muy difícil, y los cuatro que sigan, es el caso de él, el padre, el padre que venía del campo, puso su primer restaurante en la carretera de Banaví, después ya se vino aquí, y los hijos, uno quería estudiar, ¿qué era? Uno era, ¿qué era? ¿qué era lo que quería estudiar? Dos cosas diferentes, que no era de la restauración, y luego el padre dice, si ustedes estudiaban y esto, yo de luego vendo el restaurante, porque yo para que los quiero seguir el restaurante, ahora pensarlo bien, le dio tres meses para pensarlo, y lo pensaron bastante bien, y aquí están, esos dos fenómenos, los dos. ¿Hijos inteligentes? ¿Hijos inteligentes? Muy su inteligencia, porque tanto uno como el otro, uno en el otro en el otro, tiene una inteligencia fenomenal, y eso es lo que le agradecemos a nuestros hijos, que si nosotros nos hemos sacrificado por tener algo, que ellos sean los que lo lleven, y en este caso, estamos los dos, las dos familias estamos exactamente igual, que tenemos unos hijos, las dos familias, de verdad, de verdad, que son impresionantes, de verdad. Lleváis un apellido muy bonito, que es Romero, el Romero es suerte, es suerte, tiene también muchas propiedades, y lleváis ese apellido, casualmente, pero lleváis el Romero. El Romero quita el más, y trae el bien, por eso ya tengo otros Romeros sembrados en todas partes, yo creo que ellos lo tendrán, también es que el Romero es una cosa muy importante para nosotros, de verdad. Que por cierto, ya mismo, la noche de San Juan, cuando nos vengamos a dar cuenta, estamos en la noche de San Juan, que también lo celebraremos. Y el 18 de julio, espero que venga, porque tenemos un 18 de julio este año, que va a ser impresionante. Sí, aquí tenemos fiesta, fiesta, en el capital. También tenemos, no es tanto como en la playa, pero bueno, algo siempre se hace. Aquí con los amigos, pues muchas gracias, hemos visto el reconocimiento también por Mena, que te ha entregado una placa, ¿cómo te sientes? Te la esperaba. Muy bien, me tenés cuenta que te agradece todas estas cosas. Ya llevo otro cuadro, yo lo que tenemos, que ya llevo otro cuatro placas, este año, no vaya a ser que esto, cuando se muere uno, dice que así, dándole muchas placas que se muere después, vamos a ver si esperamos un poquillo tiempo. Todavía mucha guerra que da, pero mucha, mucha, y nosotros que la veamos, y aquí al joven Antonio, que es fantástico, simpático, y lo tiene todo, de verdad, un gran profesional, con lo joven que es, que lleva, esto es las venas. Y el arte que tiene, y el arte, y esa simpatía que tiene, y ese hermano, que tiene ahí dentro, ¿has visto los aperitivos que da eso? Mira, yo te decía, de estar para las astillas, pero me voy a decir, de estar el tío, está las astillas, ¿no? Además, yo te digo una cosa, que tú las tienes que pasar muy bien, porque tú estás más a gustito, yo también. Yo también. más del tío, más que tenéis estos parecidos, tío, sobrino, mira que dos, ya veo yo, que nos ha dado buenas clases, Pepe, pues muchísimas gracias, enhorabuena, ha sido un evento muy bonito, que nos hemos sentido muy a gusto, que también se ha dado reconocimiento, a los medios de comunicación, el año que viene, quiero una plaquita, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias.